Amigas, amigos, rambiutitaos, segunda semana de el torneo, apá, apá, está fuerte el volumen, vale estamos acá primero con 24 coronas o como carajo se diga, primero entre mis compañeros, no primero del mundo, obviamente, cabe destacar, pero como siempre vamos a cobrar las recompensas, vale, vamos a darle marcar como leído acá abajo a la derecha, es la segunda vez que nos ganamos este gesto, siete días, no sé con cuál es la gracia de esto, continuamos, vamos a eliminarlos, cajamos las recompensas, vamos al inventario, caja ganador del torneo, vamos primero por esta, caja de camuflaje torneo temporada 2, seleccionable, vale, confirmada, M16, vale, M16, caja de camuflaje torneo, recibida esa, confirmada, HBRA3, bien, me gusta esa arma, otra más, Stryker, mira, la Stryker, Me gustan las strikeres, ojo No es la que más uso A ver Mirá, y el Ritek Bueno, bueno No está mal, caja ganador del torneo Cinco tenemos Ah, recibimos la pala esta, es verdad Me gusta esta tarjeta de visita Los nunchakus, veraniegos Me gusta, me gusta, ojo Va Nos quedan tres Mirá La tarjeta de visita, sí señoras y señoras Rambiutitaos Señora es Tenemos la tarjeta de visita Eso me agrada Bueno Y tenemos dos cajas más, vamos a abrirlas Vale Y la última Vale Perfecto Caja plateada, a ver Ir a la tienda Vamos directamente A ver para ti Si está la de gorila Bueno No va a estar Siempre Los chotos Los chotos Nos toquen Vale Eso fue Todos Querida Os Eso fue todo Acá nos despedimos Hasta luego No va a estar No va a estar